La iglesia catedral de los santos Andrés y Demetrio está situada en el distrito madrileño de Chamartín, en la calle de Nicaragua número 12. El templo pertenece a la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Se empezó a construir en 1971 y se inauguró en 1973. Es de estilo bizantino y destaca su torre campanario. Su reducido tamaño y su fachada construida en ladrillo la hacen pasar desapercibida. Si pasamos al interior descubriremos una pequeña joya. Tiene planta de cruz latina y está decorada al estilo bizantino, destacando unos impresionantes frescos realizados por artistas griegos. Llaman la atención sus colores, sobre todo la combinación del carmesí, el azul y el oro. Se ha convertido en un importante lugar de reunión de feligreses ortodoxos, motivo por el cual todos los domingos se realiza liturgia en griego y en ucraniano. El templo es la sede de su arzobispado para España y Portugal. En el año 2006 alcanzó la categoría de catedral.